¡No! ¡No! ¡Morrió la tía! ¡Morrió la tía! ¡Se salvaron a las vacaciones! ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Patrick! Sí, Majali, sí. Ya estoy acá, estoy acá. Ya. Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás todo nervioso? Sí, estoy nervioso. ¿Qué pasa, Majali? ¿Entiendes? Pero ¿cómo no vas a estar nervioso? Ese es el primer programa del año. ¿Y? Sí, estoy nervioso, Majali. No, no, nunca me había pasado esto. Es el primer programa del año, hijito, pero vamos a reventar en el rating. ¿No sabes la expectativa que hay por el programa? Sí, sí, sí. Oye, ¿pasás todo nervioso? ¿Qué te pasa? No he dormido, Majali, no he dormido. ¿Pero por qué no has dormido? Porque todo el mundo me llama. Toda la gente quiere saber quién es, quién es. Uy, a mí también me han tenido secas con el teléfono. Todo el mundo, quién es, quiénes son, quiénes son. Se está promocionando mucho, Majali. Yo le dije a Harumi... Pero nosotros hicimos un pacto que nadie hablaba. Ahí está, pues. ¿No se cree? Ahí está, pues. Ahí está, pero eso es lo que pasó, Majali. Bueno, lo cumplimos. Este es el resultado, pues. ¿Ya? Estoy nervioso, Majali. Agüita. Ahí tengo agüita, toma. ¡Ay, ay, ay! Tranquilo. Tranquilo. Bueno, ya. Este... ¿Me concediste el DJ que te pedí? Sí, sí, sí. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya. Sí, es un gordito muy bueno. Es Benito, se llama Benito. Benito. Sí, sí. Ya, pero ¿qué tal? Porque tú sabes que no quiero problemas con la música. No, no, su mamá me lo ha recomendado, su mamá de Benito. Ah, ya. Sí, este, ¿sabe qué cosa? Él ya tiene experiencia, ya. Ha trabajado con los cómicos ambulantes en el Chabuca. Sí, sí. Los cómicos ambulantes. Hoy no se pasen, pues, Patrick. Sí, pero ahí comenzó, le ponían la música a ella. Ha trabajado en el circo El Chorri, también el circo Perejil, en varios circos ha trabajado. Bueno, la cosa es que sepa de música. Sí, sí, sí. Ya tráemelo entonces una vez. Lo traigo. Pero eso sí lo tratas bien, porque es un gordito. Pues lo tratas bien. Sí. No, 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 no. Sí. Ya, ya, lo voy a traer. Si no que lo que pasa, el primer mes no va a cobrar él, me ha dicho. Ya. Sí, lo único que quiere, este... Ah, tiene una prueba, pero con combate. Sí, sí, no, no, no come. Traga, traga, traga. Pero ahorita lo voy a traer. Ya, tráelo, tráelo. Benito. Ay, Dios mío. Tan difícil es conseguir un DJ, Dios mío. Ya sabes que soy yo, ¿no? Ya sabes que soy yo, ¿no? Ya sabes que soy yo, ¿no? Ya sabes, baila. ¡Bien, el niño es topo! Magali, ¿cómo estás? No, 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 oye, no, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No hagas eso, no. Te estoy diciendo, te estás preparando, estoy caminando, te he dicho. Te he saludando, te he saludando. ¿Qué es ubicado? Amigos, estamos en vivo. ¡Qué cosa! No, 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 no hagas eso, no. No, aquí ya lo que estás haciendo, no. ¡No, no, no, no! ¡Se van a botar a ti, a mí también, no! Magali, por favor, Magali. Magali, discúlpalo. Mira, solamente porque necesito música. Si no, ya lo hubiese volado. Sí, sí, sí. Bueno, ya. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Tú déjate llevar nomás, porque tienes que hacer la cosa bien. Señora, muchísimas gracias por la oportunidad. Ok, ok. Bueno, me imagino que sabes algo de música, ¿no? Es como esa preguntora, esa... Pues sí, sí, sí. No, no, ya, 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 ya. Señores, disculpen. Por supuesto, soy DJ profesional. Estoy con los mejores DJ Peligro, DJ Towa, DJ Juca, todos los bravos bravos. Todos los que yo he votado. Pero, ya. Ya, ya, tranquilo. Sí, señor, todo. Ya, bueno, hijito, mira, ve. El programa comienza. Ya, ya. Comienza. Yo ingreso por esa esquinita. Ya. Cuando llego a mi pie así, lanza la música. Ya, o sea... Yo me asomo. Ya, ya. Voy a hacer así. Ya, ya. Ahí, esa es la señal para que me lance... O sea, no al cero de la cuenta del... No. Del gordo del director. A la primera patada, Sí. Ya. Lanza la caballota. Sí. Sí, la conoces, ¿no? Señora, pero la caballota es bien vieja. ¡No, no, no! Ya, ya, ya. ¡Mascali, Mascali! ¡Mascali, no! Ya, ya, ya. Escucha, escucha. Escucha, no le des la contra. No le des la contra. Si yo digo que pones la caballota, pones la caballota y se acabó. Sí, lo que ella dice. Tienes vieja, antigua. A la hora que... Ahí, ahí, ahí. Ahí es. Entra la señal. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ahora, ya, ya, ya. Listo, cámarlo, por favor. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Al aire! ¡Grabando! ¡Plato! ¡Graballo viejo! ¡ tightened! ¡Porta, corta, corta! ¡Porta! ¡Baltrera! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ya, tranquila, tranquila! No estoy diciendo que me pongan la caballota. ¿Qué es eso? Sí, la caballota. Caballota, te dije. Sí, ahora pensé el mismo caballo. Es un caballo. Caballota, caballo. Caballo, venga. Para meter. Patrick, para improvisarme. Hasta aquí nomás llegó el señor. Hasta mi señora. Adiós. Nada. Nada. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer? No hay dinero. Fuera de acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, venida! Te dije, gordo coñ... Mamá Cali, ahora ya no tenemos, ya no hay... Tú vas a poner la música así, tú. ¡No, no! Cuando haga así, me pones la caballota. Ya sabes. Ya, ¿cuánto falta? Sí. ¡Uy, Dios mío! Ya, de nuevo al aire. 4, 3, 2, 1, 0, grabando. ¡Wopan Gangnam Style! ¡Wopan Gangnam Style! ¡Patrick! ¡Patrick! Ya, 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 tranquila, ya, entra. Tranquila. Ese es el baile del caballo. Sí, tú me dijiste caballo también, pero... ¡Caballota! ¡Es su primo, fue de la caballota! ¡Sal! ¡Sal de acá! ¡Por favor! ¡Caballota! ¡Caballota! Señoras y señores, llegó el día esperado. Por favor, los que viven en edificios, salgan por sus ventanas para que vean que no hay un solo carro en Lima. Todos están en sus casas esperando el anunciado Ampay. Lamentablemente, no eras tu barco. Solito te echaste, no soportaste la presión y te confesaste por las puras, porque no eras tú. Señoras y señores, ahora sí, ustedes se dan testigos de este Ampay, donde por fin sabrán quién es el Ampayado. Nos vamos a un corte comercial. No tengo nada más que decir. Veamos el Ampay. Y ahí está la famosa camioneta. Ahí está cuadrando. Ni se imagina que está mi chacada. Ahí más escondió un árbol. Y nada más. Ahí está. Llegó. Llegó la supelecha. Le dice que le abra la puerta. Pero Pepe el Vivo le dice, no, atrás. Este se cuida, pero, uff. Cierra la puerta. Ahora, ¿cómo pasó el atrás? No lo sabemos. Y comienza la acción, amigos. Ahí está la frunaca. Tonga, tonga, tonga. Ahí sale ella. Toda despeinada, pero no duró ni un minuto. Este tipo es pura pinta, nomás. Yo pensé que duraba más. Bien, amigos, eso ha sido todo. ¿Qué cosa? Esta es la chiclayana, claro. Pues, ¿cómo se me escapó? Y ahí sube la chiclayana. ¿Ven? Ah, ahí está. Ahí comienza la acción. Con esta sirva a durar más, creo yo. O sea, ¿qué? ¿Se acabó? Ah, no, pero también con lo que lleva esta, pues, a cualquiera lo destruye. Bien, amigos, ahora sí, muchas gracias por haber... ¿Qué cosa? Ah, no, este ya es un enfermo. Ah, no, ¿y esta chiquita qué va a hacer ahí? Y ella solita se sube, ¿ve? Ni la ayuda, ni nada. Y comienza la acción. Uy, esto duró más que la brandaza. ¿Ve? Y sale toda despeinada. Ah, esta sí la ha jaloneado. Esta sí la ha jaloneado, ¿viste? Ay, esta chica, yo no sé en qué piensan. ¿Qué cosa? Y siguen subiendo, mujer. Ah, no. Esto sí, señores, es un escándalo. Realmente es una bomba atómica. Dios mío. Pobres amortiguadores. Y esta baja bien horondas, seguro se acomoda. ¿No es? ¿Qué le dije? Estas son sinvergüenzas, amigos. Realmente me dan... ¿Esto no es la Dayanita? ¡No! Pero si la Dayanita... ¿Pero qué va a pasar acá? ¡Dios mío! Ay, no, no quiero ni saber lo que está pasando de adentro. Ay, ¿y quién bajará primero? Ay, ella baja normal, como si nada se acomoda, sacudida de zapato todavía, y se va. Bueno, pues, ¿cómo habrá quedado? Y ahí está, amigos, el susodicho. Mírenlo. Bien hecho. Ahí está. A llorar el río, papito. Chao. ¡Ya empezamos!